Suzuki Cias, también conocido como Suzuki Alivio, es un sedán compacto que llegó a México en 2015, relevando al veterano SX4 Sedán, ofreciendo una nueva propuesta en movilidad, siendo el espacio interior una de sus cartas más fuertes en un segmento muy competitivo, dominado por otros japoneses. Quédate a conocer todo el ADN de Suzuki Cias RS 2018. Todo el ADN automotriz. ¿Cómo percibes el tamaño y volumen del auto? En imágenes sus dimensiones resultan engañosas, sin embargo, transmiten la percepción de ser más largo de lo que es, y al manejo, principalmente para temas de maniobras en estacionamientos, agradecen las reducidas dimensiones y generosa altura del suelo al chasis, aunque esta no la aparente. Cias es el claro ejemplo en diseño automotriz del menos es más, por todo su exterior predominan paneles limpios, sin diseños complicados o difíciles de interpretar. Piezas en negro mate, cromo y acrílicos rojos dan forma y esencia al sedán compacto, complementando la personalidad del japonés con el equipo de serie, como la antena de radio incorporada al medallón, parrilla cromada, grupos ópticos con tecnología halógena con lupas de alta proyección, faros de niebla, espejos laterales al color de la carrocería, eléctricos con luz direccional integrada, cristales entintados en color verde, manijas cromadas, rines de aluminio de 16 pulgadas, y el kit deportivo RS que da nombre a esta versión, conformado por faldones laterales, frontal, trasero, emblema RS, y un enorme y bien adaptado spoiler superior trasero. A bordo de Sias percibimos en primera instancia un habitáculo más sobrio, con trazos rectos, muy fácil de comprender y de convivir en el día a día para todo tipo de consumidores, predominando en todo el habitáculo textiles de buena calidad, polímeros efecto aluminio, fibra de carbón, piel y plásticos de rigidez variable. Sias equipa, vidrios y los frontales de un solo toque, espejos, seguros eléctricos, manijas cromadas, butacas y paneles de puertas con espacio para almacenamiento forradas en tela, espejo retrovisor electrocrómico, apertura remota de cajuela y tapa de gasolina, aire acondicionado automático y salida de aire para la segunda banca, compartimiento en consola central iluminada, descansabrazos delantero y trasero, revistero en el respaldo de asientos delanteros, y en el área de carga, una enorme cajuela con llanta de refacción. En tecnología y conectividad, Suzuki Sias equipa sensor inteligente de presencia, botón de encendido de motor, un clúster nítido y fácil de interpretar, con diales análogos y pantalla digital central, para visualizar temas de consumos, velocidad, computadora de viaje y temperatura exterior. Volante multifunción de tres brazos forrado en piel, muy ergonómico y fácil de operar, con botonería para manipular audio, control crucero y telefonía manos libres. Y al centro del tablero, pantalla touch a color de 7 pulgadas con vinculación para smartphone mediante mirror link, navegación GPS, cámara de reversa y Bluetooth para llamadas. El dispositivo también reproduce audio AM, FM, auxiliar USB y Bluetooth, a través de cuatro altavoces y dos tweeters, también equipa dos tomas de corriente de 12 volts. A Suzuki Sias lo impulsa en todas sus versiones el mismo motor, un cuatro cilindros 1.4 litros atmosférico multipunto, que entrega 100 caballos de fuerza y desarrolla 98 libras-pie de torque, y puede ser acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades, o automática tradicional de 4, como nuestra versión de prueba. En temas de seguridad, el sedán compacto equipa frenos de disco frontales y tambor traseros con sistema ABS, asistencia de frenado y distribución electrónica de fuerza de frenado, bolsas de aire frontales, barras laterales de protección en puertas, columna de dirección colapsable en caso de choque, sensor trasero de estacionamiento y cámara de reversa. Los City Cars y los sedanes compactos están ganando terreno en México. La practicidad y combustibles caros son los detonantes para adquirir este tipo de ejemplares. Sias comparte principalmente segmento en México con Honda City, Dodge Vision, Hyundai Accent, Peugeot 301, Kia Rio, Volkswagen Vento, Renault Logan y Nissan Versa. Sias, importado de la India, se ofrece en México en cinco colores disponibles para la carrocería, tres versiones y seis configuraciones, comenzando con Sias GLS 2018 Transmisión Manual con un costo de $234,990 pesos. A Sias RS Transmisión Automática como nuestra versión de prueba con un costo de $279,990 pesos. Sias, como toda la gama Suzuki, ofrece garantía de tres años o 60 mil kilómetros, así como asistencias viales de emergencia al hogar y médica. Manejamos Suzuki Sias y el diseño del sedán en primera instancia nos agradó. El paquete RS sin duda lo dotó de deportividad. La marca logró ponerlo al día haciendo que voltees a ver el auto en las calles y hasta te dibuje una sonrisa. Y gracias al diseño contemporáneo del auto, Suzuki también logró ofrecer con Sias un auto atemporal y para un amplio target de consumidores. El habitáculo es muy generoso en temas de espacio y visibilidad, siendo este su principal atributo. Tres adultos de más de 1,85m de altura podrán viajar cómodamente en la banca trasera, dado el casi inexistente túnel de escape, bajo riel de cintura en puertas y generosa cúpula del cielo. Las cinco butacas son cómodas para el día a día y no percibimos rechinidos de piezas o mal ensambladas. La calidad acústica y táctil en el recorrido de los cristales, la botonería a bordo y cuadratura de puertas al cierre se efectúa y percibe bien calibrada, así como la insonorización a bordo. Hablando del manejo, tenemos que confesar que nos llamó bastante la atención el aplomo del auto. Suzuki resolvió muy bien la ecuación peso-potencia. El manejo de Sias en ciudad, avenidas, supervías y calles en general es tarea agradable. Gracias a la dirección electroasistida, maniobrar, curvear e interactuar con el vehículo es muy simple y te transmite seguridad y control del vehículo en todo momento. Bajo ninguna circunstancia, el auto te transmite sensación de pérdida de estabilidad o peso excesivo del mismo. Te transmite la sensación de estar al mando de un auto más mecánico y muy al estilo más contemporáneo que digital de los autos japoneses. En la semana de prueba, Sias nos arrojó un consumo promedio de 12.6 kilómetros por litro con aire acondicionado encendido. Un tema en tren motriz que los consumidores cuestionan en Sias es la caja automática y los frenos traseros. Sin embargo, poniendo atención especial en este apartado durante nuestras pruebas, podemos platicarte que pese a ser de cuatro relaciones, éste efectúa los cambios de manera efectiva, sin ruidos ni calentamientos, suaves, sin revolucionar drásticamente el motor y el escalonamiento de las mismas es preciso. Realmente para efectos del día a día y viajes espontáneos en carretera, no creemos, sea un contingente. Sin embargo, si tu ímpetu de manejo es más entusiasta, la caja manual de cinco relaciones será la indicada. Y en referencia a los frenos de tambor traseros, realizamos pruebas de frenado a distintas velocidades, castigándolos un poco y basándonos en la relación peso-potencia del auto. Es decir, un motor chico, 100 caballos de fuerza y 1.700 kilos que pese el vehículo, ya con pasajeros, los consideraríamos suficientes para el tipo de auto que es y capacidades dinámicas que ofrece. Y destacar que en ningún momento percibimos desgaste o pérdida de fuerza de frenado durante la semana de prueba. Es un auto enfocado al día a día y los detalles estéticos al exterior con el paquete RS lo vuelve un auto muy moderno. Sin embargo, a nuestra consideración, la marca podría adicionar en sías un quemacocos eléctrico, rines con distintivos RS, textiles o costuras en tono rojo o azul que hagan sincronía con la edición Sport RS, cabecera central y cinturón de tres puntos para el quinto pasajero, compatibilidad del software con Android Auto y Apple CarPlay, bolsas de aire laterales y red o ganchos para organizar nuestros objetos en la enorme y agraciada cajuela. Suzuki de México colocó 1,942 unidades en abril 2018, superando sus ventas 84.8% versus abril 2017. Y en lo que va del año, la marca reportó incremento en ventas del 53.2% versus enero-abril 2017. Recordemos que una marca con salud financiera, además de ofrecer productos y costos competitivos, brinda al consumidor y propietario confianza, tranquilidad y plusvalía en temas de reventa. Sías se ubica en un segmento en donde los pequeños detalles hacen la abismal diferencia y repercute en la decisión de compra de un auto. Sías es un auto para quien busca un vehículo chico para la convivencia en el día a día, con diseño atractivo, que busque eficiencia de combustible, durabilidad, que busque un auto con gran espacio de almacenamiento y para pasajeros, que sea un auto práctico de operar y sencillo de manejar. Sías es un auto discreto, con buenos consumos y algo muy importante, una recomendable solución en movilidad para quien busca un auto con personalidad y que destaque de los coreanos que están inundando las calles de México. Recuerda que nuestra intención no es convencerte, sino de transmitirte nuestra experiencia manejando el producto con la finalidad de que tomes la mejor decisión de compra. Con ustedes, Suzuki Sías RS 2018 para ADN automotriz.